¡Fuerte! ¡Fuerte! Solo quiero que te lleves tu mano por sentar y atravesar la postia que vive en nuestras vidas Hay las cosas que me realizan hoy de ti Me desvora, que me amuse, lo que me enamora, que te ves en tu cielo me enamora Que te hice mi cuerpo y te adora, me amasale en mis ojos Y mi herida no hay descendido, y mi herida es como un remolino de cenizas que se van Oh, 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 oh ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!